muy buenos días donde usted se encuentre soy Zap y hoy bueno vamos a almanglar en una nueva aventura con esta rica piña sabiendo que en Costa Rica somos exportadores de la buena piña hawaiana allá al fondo lo que ustedes miran es una plantación de caña brava y hace muchos años atrás alrededor de unos 22 años este sector era un gran estero entonces nos trasladamos directamente a la isla damas en el año 2008 un viernes a las 12 de la noche alrededor se vino un gran sismo el cual levantó un poquito el nivel de la placa y ahora es necesario navegar con marea alta pura vida venga mi amor al nuestro fondo a mi mano izquierda tengo el río paquita el cual el río paquita pues ahorita ustedes lo ven está muy calmado en esta zona se pesca mucho robalo y buen pargo para esos pescadores estoy aquí en la base operativa de la compañía macha tour y los pioneros en el night tour y en el manglar estoy esperando una bonita familia amigos que nos visitan desde madrid españa y estamos para ir a la gran aventura ok bueno aquí para todos mis seguidores vea qué bonita está el agua del río paquita tiene este esta pigmentación de un colorcito más celestico verde por el motivo que aquí hay dos combinaciones de agua agua dulce agua salada la cual es importante para el ecosistema de los bosques de manglar cuatro especies las cuales nos acompañan aquí en isla damas es manglar banco manglar negro manglar rojo y manglar piña recordamos son 647 hectáreas las cuales son protegidas por el estado se puede navegar no hay ningún problema se puede pescar no hay ningún problema porque aquí no es ninguna reserva privada soy sap y acompáñenme a esta gran aventura con mis amigos que me visitan de españa y ya casi están llegando aquí es la producción de tanto de la piña como de la piña como de la pipa y aquí tenemos una bonita de estar tortuga en el agua ese es el famoso garrobo negro un buen ejemplar macho es un macho es un dragón lindo gavilán cangrejero o gavilán de de manglar mi amigo don julio aquí tenemos el barcilisco macho el café bonito ejemplar ok aquí estamos llegando a lo que es el insecto que más se ha colonizado en el mundo cual es la terrible hormiga de juego estos que ustedes ven acá son sus casas allá está una puede andar alrededor de unas cuarenta mil hormigas mucho accidente con los niños porque piensan que son termiteros los termiteros son bonitos ellos juegan pero con esta hormiga no se puede jugar si quieres nicho ahí nos acercamos para yo si yo si yo si yo si yo si no pero el de si este esos son los nidos o las casas entonces entonces ellos sensorialmente con el calor se activan no me acerco ahí nicho gracias allá hay unos gigantes pueden ser unas ochenta mil ahora miren que estamos bien yo acerco mi mano chicos yo acerco mi mano y vean como ellas se alertan y ellas tienen que salir afuera a que a proteger la colonia si yo toco una de ellas van a abrir una toxina la cual alerta a toda la familia en forma de ataque y ahí es donde está el problema en segundos te van a estar colonizando y pica bastante bastante fuerte es doloroso es doloroso es doloroso como pica bastante doloroso ya está tuqui 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 iguana verde bien camufleada tomando el rico sol acá en costa rica es un bonito cangrejo neotrópica bastante grande el ejemplar hermoso no se a quien darle los puntos en realidad se han hecho perfecto para mí la liconía roja es una flor muy 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 elegante pero la que es el paraíso esa que estoy ahí proyectando es un icono en el mundo donde usted la ve se da muy bien aquí los jardines en costa rica son gratuitos son exóticos en otros lugares del mundo pero aquí todo es barato si tomamos un hijo de estos al menos ya un año tenemos flores si hay otros otras especies que son por estacas como esta que se encuentra acá esa es la pluma pluma indio esa moradita la ves ahí esa pluma indio se toma la estaca y es y se clava o se pone a realizar en agua ¿y la ingresa sola? sola si quiere llevarse un pedacito y lo puede pasar ya lo han pasado en España ya hay por allá muy buenos días donde usted se encuentre muy buenas noches y muy buenas tardes hoy tenemos un día excepcional pero tengo una pregunta ¿cuantos puntos hoy? por la tortuga por la tortuga 50 50 ¿cuantos? 120 120 puntos y papá ¿cuantos puntos hizo? 20 20 y mamá 10 10 puntos 10 puntos bueno hoy ha sido un día muy bonito con esta familia que nos visita de Madrid en la aventura de los canales de Isla Damas tuve el placer de haberlos conocido anoche e invitarlos a esta gran actividad y mi pregunta es ¿están contentos? si ¿volverían a hacerlo? si pero en callar la próxima vez cuando mamá están mejores entonces como se ha dicho de lecho al trecho siempre la humildad y darle gracias a Dios como costarricense de haber brindado un buen ecosistema a esta familia que viene visitando Costa Rica y a todos decirles muchas gracias a Micho que ha hecho un gran trabajo pura vida nos vemos muy pronto bueno como todo todo tiene un inicio todo tiene un final y agradecido con esta gran familia ejemplar amigos espero que regresen pronto recuerden suscribirse a mi canal soy Zap y por favor compartirlo que Dios los bendiga y los proteja en su camino y pues yo prosigo tratando no de conquistar el mundo pero tratando de hacer las cosas bien mi nombre mi nombre es Yanier Chinchilla y también pues se despide mi capitán Micho el cual sigue su labor muchas gracias por acompañarnos y aquí les dejo el recuerdo del más famoso Yeye 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 les dice hasta pronto aquí estaré pura vida suscríbase a mi canal soy Zap gracias y